Música Música En la cabecera municipal de Ocotlán de Morelos, ubicada en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, se llevan a cabo las tradicionales tardes de placitas españolas, donde locales y visitantes nacionales y extranjeros se reúnen para disfrutar de las diferentes actividades culturales, recreativas y musicales. Esta celebración se realiza los miércoles de cuaresma, teniendo su origen durante el siglo XVI, cuando los frailes dominicos, en el proceso de evangelización que realizaron en los Valles Centrales, como un gesto de agradecimiento, acostumbraban a ofrecer atole y tamales a los fieles, continuando hasta nuestros días con esta bella tradición. Con el paso del tiempo, se implementó ir llevando música a esta celebración para el deleite de los visitantes, por lo que ahora la autoridad municipal se encarga de amenizar con grupos musicales cada miércoles de placitas españolas, atrayendo así a miles de visitantes. Todos los miércoles de cuaresma se celebran estas placitas. Estos datos aparecen desde la evangelización de los dominicos, en todos los Valles Centrales, acostumbraban los dominicos a que todos nuestros, en ese entonces, nuestros ancestros, para poderlos evangelizar y disfrutar de las tardes de los miércoles de cuaresma, tomaban su atolito, muy seguramente también ya hacían tamalitos, que se conmemora todos los cinco miércoles de cuaresma. Y posteriormente siempre existe una verbena popular. Adela Vigail Hernández Aguilar, quien se desempeña como instructora de música de la Escuela Primaria Morelos, compartió que la banda infantil fue creada hace siete años y la integran 34 niños, los cuales han sido invitados desde hace cuatro años en forma consecutiva para amenizar esta fiesta de su comunidad, lo cual representa una gran motivación para los niños, pues son reconocidos por el gran trabajo que realizan en favor de la conservación de la música de viento de Oaxaca. La banda de la Escuela Primaria Morelos nos hace la invitación del municipio para venir a amenizar lo que es las tradicionales placitas españolas, los miércoles en la tarde antes de que empiecen los conciertos con las bandas, las agrupaciones ya conocidas. Actualmente, digamos, en la banda grande, porque son dos bandas, la banda grande tiene una antigüedad ya de siete años, la primera generación tiene siete años, son 34 alumnos. Recientemente se formó otra banda de niños de primero a sexto año de la primaria y son un total de 33 niños. Lo hice, es una motivación, ¿no?, de tener un talento como la música y para que ellos se den ánimos de que pueden llegar a hacer más cosas dentro del ambiente de la música. Desde hace 58 años, la señora Marta Díaz, oriunda de Ocotlán de Morelos, quien cuenta con 85 años de edad, se dedica a la preparación de los deliciosos tamales y atole, que forma parte de esta gran fiesta. Ella aprendió este oficio desde 1965, gracias a las enseñanzas de su señora madre y ahora ella ha compartido con sus seres queridos la técnica de preparación que le enseñaron. Empecé desde el 80 para acá. Tengo, ahorita, porque sí, comencé como de 30 años a trabajar sola, con mi madre, mis hermanos y uno de mis sobrinos y dos sobrinas. Pero entonces vendíanos en Oaxaca, ¿sí? De Oaxaca me vine para acá. Vendíanos alrededor del Zócalo, así, con brujitas de petróleo. Y el que no tenía, ahora sí, así, con ocote, rajas de ocote, así a un ladito, poníanos un ladrillo y así. Y aquí nuestras canastitas chaparritas, como una que tengo allí adentro. Así, los yagualitos. Así, nuestra servilletita aquí amarrada. Y así nos sentábamos, así en nuestro banquito de palo, de madera, pues. Así, y canastita, nada más una. No se hacía como era de rajas, de chapí, de cosas así, de comida, no. Nada más lo que se empezó a vender cuando las famosas placitas empezaron con las siluetas. Allí vendían, pero en el suelo. Brujitas nada más en el suelo, así, y alrededor del kiosco. 58 años vendiendo, 58 años. Los tamales de la señora Marta gozan de un gran prestigio, ya que cuida cada detalle en su preparación, lo cual hace que la gente acuda incluso a su domicilio para degustarlos recién hechos. De igual forma, han traspasado fronteras, ya que en varias ocasiones los ha enviado a Estados Unidos. Se pone el listamal, es el primerito. El listamal, se hace la raja, se hace la salsa verde, se prepara el mole, se hace el mole, que es viernes para trabajar sábado, todo el día, todo el día. De seis a seis, sí, preparar la hoja, que el totomole, que lavarlo, que remocarlo, que sacar las tiritas para amarrar. Desde aquel entonces vendemos muy bien, sí, están recomendados mis tamales, han ido a Estados Unidos. Hoy, gracias a todos ellos, las costumbres y tradiciones de Oaxaca siguen vigentes. Gracias a sus manos, nuestro Estado sigue conservando su gran legado cultural. Pienso seguir hasta que yo no pueda, que Dios me mantenga así, porque sí, estoy útil todavía para trabajar. Que las demás que me estén escuchando o lo que sea, les pido que sigan la tradición, que no se echen para atrás, que, pues, busquen manera para seguir, porque si no, si yo me voy, pues ya se van a quedar muy pocas, ¿sí? Yo les pido a mis compañeras que enseñen a sus hijas, a sus sobrinas, para que sigan la tradición y esto, pues, siga, pues.